Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te parece? A mí me parece que cuando llegamos ya a los ocho pasos básicos, había podido sentir de antemano algo que después llevaron a esos ocho pasos y por eso se pudieron comunicar, por eso se pudieron entender. Porque justamente lo más importante para mí estuvo en los previos ocho pasos básicos. Así que yo también estoy muy conforme que en tan poco tiempo se hayan podido asignar tantos sentimientos. Un caballito para el nuevo futuro, quizás algún día bailarín. Bien, quiero que sepan que realmente esto más allá de las sesiones, este fue nuestro primer día bailando tango. Vimos los ocho pasos de otra manera, entendiendo por qué realmente más allá de los números, como habrán visto, sí hicimos el 2, 4 hasta el 8. Había otra cosa que tenía que ver con sentir y vivir el tango. Bueno, si están en Argentina los esperamos y si están más lejos de Argentina también los esperamos. Aquí cuenten con Tango Advisor y por supuesto con el Taller de Bucaré. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vosotros.